Y bueno, siguen las buenas noticias porque también está aquí en el estudio, como se lo adelantamos, Katia Cornejo, tenista huascalentense. ¿Cómo estás, Katia? Buenas noches. Muy bien, gracias y buenas noches. Y Sergio, el internacional García, la verdad es que es un placer tenerte acá y buenas noches. Buenas noches, Notael, y muchas gracias por invitarnos. Y bueno, Katia, una gran, gran noticia. Hace algunos días, tú ya estabas enterada desde hace algún tiempo, en donde vas a ir al Roland Garros Juvenil, nada más y nada menos, a un gran slam, a rozarte con lo mejor a nivel mundial de este tenis, el deporte blanco. Sí, exacto. Bueno, pues voy a ir al Roland Garros y la verdad es una experiencia muy interesante y muy importante en la vida de un tenista. ¿Cómo recibiste la noticia? A ver, platícanos. Bueno, es que hubo un selectivo en México DF y era para ver quién iba a representar a México en el Roland Garros y yo fui la ganadora, entonces ese fue Roland Garros. ¿Qué te dijo tu familia? ¿Cómo te recibió? ¿Cómo recibió la noticia tu entrenador? Pues muy felices y muy contentos y pues la verdad, el esfuerzo de mucho tiempo habrá dio frutos. Sergio, un gran, gran, pero gran logro para el tenis de Aguascalientes, porque esto ya trasciende fronteras, ya es la mejor de México que va a una plataforma en donde se expone lo mejor del tenis. Pues sí, fíjate que nos trasladamos a la Ciudad de México, a este evento importante, donde jugaban 16, las mejores 16 jugadoras de la categoría de Katia y la verdad fue muy difícil, al principio se enfrentó a la campeona nacional de 12 años y Katia le ganó 6-0, 6-4. Posteriormente se enfrenta a jugadoras más fuertes y ella la verdad demostró que tiene ese deseo, esa mente fuerte que la hizo triunfar. Fue una final muy difícil, el primer set lo perdió 6-4, el segundo set lo gana 6-4, el tercer set iba en cuatro iguales, en cuatro iguales sirve la niña la contraria y comete doble falta, 0-15, pero Katia nunca perdió su control, su mente siempre estuvo muy alta y yo creo que eso fue por eso obtuvo este triunfo tan importante. Es la primera mexicana que va a representar a su país a un torneo de este calibre y orgullosamente aguascalentense Inter. Sí, yo creo que se ha trabajado para esto, cuando yo tomé a Katia, el proyecto que traían los papás era muy ambicioso, incluso en diciembre nos sentamos a platicar este proyecto y pues a trabajar, a trabajar, a entrenar, a entrenar, la disciplina que hemos llevado desde que yo tomé a Katia ahorita la fecha, pues ha sido un poquito dura, difícil, pero mira aquí estamos con este triunfo que le abre las puertas al tenis aguascalentense y por qué no a nivel nacional también, ¿verdad? ¿Puede ser el resurgimiento del tenis mexicano? Sí, yo siento que Katia tiene mucho poderío en su tenis y yo creo que este año nos ha ido de maravilla, este año nos fuimos, fue el torneo estatal, quedó campeona, fuimos al regional, perdió la final del seccional, perdón, el regional no lo jugó, posteriormente nos vamos al nacional, a San Luis Potosí, queda campeona nacional de doble, le gana a las hermanas Trabulce, que han sido tres veces campeonas nacionales, ese triunfo yo creo que le dio mucha confianza para ir a México y los objetivos que sus papás y un servidor nos trazamos yo creo que han dado frutos. ¿Qué representa para ti? ¿Qué te ha costado? Eres una niña de 12 años, hasta donde tengo entendido, ¿qué te ha costado y por qué abrazar de esa manera tan apasionada el tenis? Bueno, pues la verdad ha costado mucho esfuerzo y mucho sacrificio y pues es un gran logro que la verdad voy a aprovechar al máximo y es una cosa muy importante para mí. ¿Cuándo descubriste que tú eras una jugadora de tenis? Pues a los 7 años me empezó a gustar muchísimo el tenis y mis papás la verdad siempre me han apoyado en todos los deportes que yo he querido, entonces fue cuando me empezó a gustar el tenis y me metí y fue cuando ya empecé a jugar. ¿Quién es tu máximo en este deporte? Roger Federer. Y bueno, vas a jugar en la cancha donde ahorita está jugando él, es un gran slam. Sí. ¿Qué se siente? Pues mucha emoción y la verdad también por ver a Andrea Agassi y Estefi Graff que también fueron unos excelentes deportistas y pues voy a poder tener el privilegio de estar en la final de Roland Garros de Mujeres, entonces va a ser muy padre. No, bueno, qué envidia, no, no, tienes ahí un pasecito de sobra, ¿no? Ya su papá lo trae. Oye, y bueno, qué importante es esto para todos los jóvenes que practican este deporte aquí en Aguascalientes, sabemos que Club Deportivo Futurama tiene una gran escuela en donde fomentan, tiene unas instalaciones de primer nivel, tú ahí desde el cuarto centenario en las canchas también que están en muy buenas condiciones, sabemos que el Club Campestre también con la inversión que hizo en ese complejo de arcilla en donde trajeron el Aguascalientes Open, este torneo Challenger, yo creo que esta efervescencia tenística seguirá creciendo Inter para que Katia Cornejo no se vea como un garbanzo de libras, sino que sean como que se deshoja nomás el árbol y vayan cayendo los talentos. No, yo siento que esto es, te digo, a base de trabajo se logran los éxitos, ¿no? Hemos trabajado, a las 6 de la mañana estamos en cancha, se va a la escuela, regresa a las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde entrena, o sea es un esfuerzo de, en conjunto, ¿no? De sus papás, el entrenador, Katia, yo creo que si no fuese por esto, por esta disciplina que sus papás le han inculcado, no llegaría a ningún lado. Es una disciplina muy fuerte, muy difícil, pero que la hemos aceptado, ¿no? Todos, incluso ahora que estuvimos en San Luis Potosí, nos levantamos a las 6 de la mañana y estábamos en cancha a 6 y media de la mañana, es un esfuerzo de todos, ¿no? ¿Cuál es tu tipo de juego, Katia, para que la gente te conozca? ¿Tu tipo de juego? Pues, ahorita, pues he mejorado mucho gracias a Sergio en mi juego y pues he mejorado de ser una niña que era antes muy pasiva a ser una niña más agresiva en mi tipo de juego. Felicidades, sé que hasta la iniciativa privada ya te ha empezado a apoyar, por favor, comenta eso que es muy importante para una jugadora. Bueno, desde que me cambié con el cuarto centenario, he recibido mucho apoyo del señor José Jesús García Campos, que le agradezco mucho, también al ingeniero Jorge Aguilera y pues a todos los que son parte de la idea, porque siempre nos reciben con una gran sonrisa. Y de iniciativa privada también, hasta donde sea Inter, también ya trae ahí un par de patrocinadores, ¿no? Sí, ya el patrocinador, yo creo que ya tenías como dos años, ¿no? Y ahorita tienes un nuevo patrocinador, ¿no? Sí. Pues, ahí está, son esas fórmulas del éxito que talento deportivo, apoyo familiar, un buen entrenador, apoyo del instituto y la cerecita en el pastel, apoyo de la iniciativa privada, hacen que pase esto, ¿no? Hacen que una niña de Aguascalientes de 12 años vaya a jugar el Roland Garros Juvenil y ojalá y te deseamos toda la suerte del mundo, tú ya con pisar esa cancha y jugar ese torneo, eres una triunfadora, pero estamos seguros que le pelearás duro, ¿no? A las jugadoras del mundo. Sí, claro que sí. Y voy a dejar el corazón en la cancha para poder hacer un gran papel de allá en Roland Garros y representar dignamente a mi país, México. Inter, este, ¿dónde te encuentran o quieres decir algo más? Sí, ya ahorita, por ejemplo, ya nos están tomando en cuenta, nos acaban de hablar de León Guanajuato, donde vamos el día 9, la escuela de tenis del cuarto centenario. Tendrá un dual meet contra el club Britania de León. No, bueno, esas son excelentes noticias también. Todos los niños que quieran jugar tenis, ¿a dónde van? Pues ahí estamos en las canchas del cuarto centenario de 8 a 12 y de 4 a 8, de lunes a viernes. ¿Desde qué edad y hasta qué edad? Desde los 6 años hasta los 17. Ahí está Sergio García, el famoso internacional, que aparte habrá que presumir que es televidente de Ultradeporte, siempre estamos al pendiente de este programa. Katia, te agradecemos muchísimo y nos saludos mucho a tus papás. Gracias a ustedes por recibirme esta noche. Gracias, Inter. Gracias a ti por la invitación.